Gracias Jocelyn y Cris y cada 14 de agosto se celebra la guitería chiquita o guitería de penitencia, una festividad religiosa que recuerda la peregrinación que realizaron los leoneses en 1947 para rogar a la asunción de la Virgen María que detuviera una violenta erupción del volcán Cerro Negro que llevaba lava expulsando más de un mes, rocas también. ¿Qué otros acontecimientos ocurrieron un día como hoy? Moisés García nos comenta. El 14 de agosto se homenajea a un tipo de reptil muy conocido en todo el mundo que posee más de 3.000 especies, dentro de ellas las iguanas, varanos, camaleones, lagartijas, gecos, cocodrilos, entre otros. Se conmemora el Día Mundial del Lagarto. La principal finalidad de esta efeméride es de dar a conocer la importancia de estas especies de lagarto, así como las amenazas que afronta, tales como el tráfico de fauna. Tienen el cuerpo y su cola alargada, su piel es escamosa y sus párpados son móviles. Su dieta alimenticia es a base de insectos, plantas y huevos de pequeños animales. Su tamaño varía en cada especie, entre los 5 centímetros y hasta los 3 metros. Cada segundo miércoles de agosto se rinde homenaje a la letra escrita. Se celebra el Día Mundial de la Caligrafía. Esta efeméride se creó en el año 2017 por iniciativa de la Compañía de Plumas Manuscritas de Reino Unido. Su objetivo es reunir a expertos y principiantes de todo el mundo para debatir, practicar, aprender y celebrar el arte de la caligrafía y las letras creativas. Además, busca destacar la relevancia de esta antigua técnica artística de la escritura cursiva a mano, que aún prevalece en la era de la digitalización. Diversos estudios e investigadores han demostrado que el aprendizaje de las habilidades de escribir a mano benefician al desarrollo cognitivo y las habilidades motoras, contribuyen a potenciar la comprensión de lectura y estimula la creatividad. En León, cada 14 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Caligrafía. Se celebra la Gritería Chiquita o Gritería de Penitencia en vísperas de las festividades en honor a la Asunción de la Santísima Virgen María. Esta gritería recuerda la peregrinación que realizaron los leoneses en 1947, organizada por el obispo Isidro Augusto Oviedo y Reyes, para rogar a la Asunción de la Virgen que detuviera una violenta erupción del volcán Cerro Negro, que, según Ineter, llevaba más de un mes expulsando materia a 5 kilómetros de altura, río se lava a 6 kilómetros de largo por uno de ancho y un acumulado de 7 pulgadas de arena sobre los techos. La Gritería Chiquita festividad propia de la ciudad de León es llamada así, para no confundirla con la Gritería Mayor que se celebra cada 7 de diciembre en toda Nicaragua, en honor a la Inmaculada Concepción de María. Moisés García, Acción 10.